Música Amigos y amigas en todo el país, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Hola, soy Roberto Uriana Jiménez y hoy estamos en otro programa que con su amable sintonía nos permite llevar hacia todos los rincones de este país, de este tan querido país, la vinculación que la Universidad Católica hace para llevar, repito, el conocimiento, la ciencia a la comunidad. Hoy tenemos un programa realmente interesante con la doctora Nancy Gutiérrez de Gil, que es rectora de la unidad educativa José Domingo Santisteban, que es una institución señera de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Precisamente esa Junta de Beneficencia a la que hay que agradecer tanto, por tantos años de salud y de educación. Gracias. Bueno, ¿cómo estás Nancy? Muy bien, gracias a Dios. Más de 100 años tiene esa organización tuya. Recién cumplimos 112 años. 112 años. Sí, en una sesión solemne que se hizo, el municipio condecoró al colegio y a la vez hizo el reconocimiento a nuestro inspector, el ingeniero Luis Trujillo, ¿no?, por dar el servicio a la comunidad educativa. Sí, sí, los ecuayaquileños tenemos que estar muy orgullosos del trabajo de la Junta y, por supuesto, de este colegio centenario. Bueno, a pesar de que el colegio es garantía de calidad, siempre ha sido así el Santisteban, tú también eres una educadora que, aparte del Santisteban, has brillado con luz propia en tu carrera. Nancy, tú has sido maestra de generaciones, muchas generaciones, también has sido directora provincial de educación de este país, de esta provincia. Así es. Tú has sido una maestra formadora de tantos años y queremos pedir tu opinión en estos escasos tiempos que tenemos en televisión sobre algunos aspectos puntuales de la educación. Ahora estamos viviendo un cambio de gobierno y, precisamente, quienes van a tomar las riendas de la educación van a ser nuevos personajes, probablemente. Nancy, ¿cómo tú ves el planteamiento en la básica, por ejemplo, y en el bachillerato de las nuevas propuestas educativas de los candidatos? ¿Tú ves claridad en esas propuestas para el cambio? No, tengo la impresión de que no están muy empapados en el tema, entonces, de repente, no pueden ellos dar una explicación buena para poder todas las personas que ven televisión o que oyen la radio puedan tener más o menos una idea de lo que se va a hacer. Como tú debes saber, hay un nuevo planteamiento en el currículum, se cambia totalmente el currículum y lo que ellos, o que lo que el gobierno quiere es que se dé las cuatro materias básicas, más lo que es inglés, que podría ser un plus en el asunto educativo, y suficiente con educación física. Terminado el asunto, y eso es lo que el alumno debe de saber hasta determinado tiempo. Se tomará exámenes en cuarto grado, en séptimo grado, en décimo, y en tercero de bachillerato, que es para el título de, ¿cómo se llama?, de bachiller de la República. Nancy, en este corto tiempo, bueno, no tan corto, en estos diez años últimos, se nos ha hablado mucho de la mejora de la calidad educativa. Lo que percibimos algunos maestros es un exagerado interés por el control, y por el control, que es una de las características de la administración, sin embargo, exagerado control. Los maestros me dicen a veces que no pueden ni respirar por todos los papeles que hay que llenar. Así es. ¿Eso cambiará? ¿Cómo tú ves eso? Ya. Si nos ponemos nosotros, por ejemplo, a hacer una educación selectiva, a hacer una buena educación, tenemos que trabajar. Y en el trabajo, dentro del trabajo, está este asunto de los documentos. Santi Esteban tiene la ISO. Entonces, nosotros estamos siempre en el constante uso del papel, del documento, porque todo tiene que ser evidencias. Entonces, para nosotros no es nada nuevo. Para los colegios o las instituciones que no tienen la norma ISO, sí se les hace un problema. Porque recién están ellos queriendo hacer algo que nosotros ya lo tenemos hace años atrás. ¿No? Pareciera, Nancy, que hay en estos últimos años la tendencia a no escuchar a los que saben. Así es. Y evidentemente, tú eres una de las que sabes de educación en el Ecuador y hay muchísimas personas como tú, con grandes estudios y con experiencia. ¿Por qué este ánimo de no escuchar a la gente que sabe? Al menos se percibe eso, ¿no? Ya. Tengo la impresión de que como que nosotros, te estoy hablando de la vieja guardia educativa, como que ellos creen que todavía seguimos en ese tiempo. Pero hay mucha gente que hemos avanzado. Han evolucionado, definitivamente. Hemos avanzado, hemos seguido estudiando, ¿no? Para sacar nuestras maestrías, para sacar otros títulos, ¿no? Pero parece que eso a ellos les cohibe de saber cosas de las personas que están ahora jóvenes, pero que no tienen experiencia. A nosotros lo que nos basta y nos sobra es la experiencia en educación. Debería haber una amalgama, ¿no? Así es. Bueno, el Santisteban tiene un excelente bachillerato y aquí recibimos en la Católica algunos alumnos del Santisteban que entran a los exámenes de admisión. ¿En el bachillerato ha habido cambios que garanticen una mejor calidad universitaria de ingresos? Bueno, si nosotros nos manejamos con la malla y con las cosas tradicionales que nos trae el programa de estudios, tranquilamente no creo que Santisteban tendría las notas que tiene dentro de ya el nivel nacional. Dentro de los tres mil y pico de colegios que existe, el Santisteban está en el número 173. O sea, significa que nuestros chicos se dan. ¿Cuál es lo nuestro? Tenemos, nosotros tenemos figuras profesionales. Es el bachillerato general unificado con figuras profesionales que nos da a nosotros la apertura a poder poner a estos chicos en ciencias, a estos chicos en comercio y a estos chicos en sistemas. O sea, ustedes han sido muy proactivos. Por encima de esto han logrado. Y me lo vas a contar en el siguiente bloque porque en televisión se va tan rápido. Querida Nancy, es momento de hacer una pausa en mesa de análisis de educación para continuar con la doctora Nancy Gutiérrez de Gil. Recuerda que puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, UCCGTV y en Twitter digite UCCG-TV. Ya regreso con más de su programa. Gracias por ver el video. Nuestra conversación con la doctora Nancy Gutiérrez de Gil nos lleva por caminos insospechados. Estamos conversando sobre cómo está la educación ecuatoriana a propósito de que hay miles de bachilleres que están por entrar al sistema educativo superior. Los colegios como el Santisteban de la Junta de Beneficencia de Guayaquil ya tienen pronto graduados sus bachilleres. ¿Cuándo se graduan? Para el 22 de marzo. En marzo ya están graduados. Estos chicos, ¿ustedes tienen un estudio de hacia dónde van, a qué universidades y qué quieren estudiar? Así es. Seguimos, quizás, yo fui orientadora por muchos años, entonces eso me da a mí la libertad de poder ver del departamento de orientación qué está sucediendo. Entonces, nosotros cogemos a los chicos en décimo, tomamos unas pruebas vocacionales para poder, lo que te indicaba, para poderlos agrupar, ¿no? Según el perfil profesional de cada chico. Los tres años que estudian en las distintas ramas, nosotros les damos materias más, unas materias más extras para que el chico tenga mejor visión del asunto. Por ejemplo, en ciencias, en el programa, el pensum no te indica que debes darle anatomía. Nosotros le damos anatomía y en la universidad les toman anatomía. Entonces, estamos viendo cómo compensamos lo que da la universidad o lo que pide la universidad para nosotros poder llevar al chico hacia ese lugar. Nancy, de tu experiencia tan amplia en educación, ¿tú crees que la universidad debe insistir más en acercarse a los colegios? Yo creo que parece que lo está haciendo. Sí. Todas las universidades lo que hacen es hacer unas ferias, pero los chicos, claro que van, visitan, revisan, actúan, pero no es lo mismo que la universidad vaya al colegio y explique esto tenemos y en especial, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Quiere que se los ayude. ¿Y cuál es la ayuda? Por medio de becas. Lo que pasa, por ejemplo, con Santi Esteban. A nosotros nos dan una cantidad X de que tenemos que cobrar la pensión, pero siendo un colegio de junta, el inspector nuestro se dio cuenta que podíamos ayudar al padre de familia bajándole la pensión, ¿no? Entonces, eso es como una ayuda social del colegio hacia el padre de familia. Ya, en todo caso, la universidad debe estar más atenta, tal vez será porque el propio Ministerio de Educación está como muy reacio a entablar este tipo de conexión con la universidad que facilite que la universidad le diga a los colegios que necesitan traer los chicos para triunfar en la vida. Eso es una cosa. Otra cosa, Nancy, ¿cómo es que el tema del inglés en los colegios están los chicos preparados en las instituciones educativas como la tuya y como otras prestigiosísimas de Guayaquil como para venir a una universidad y tener el inglés como lengua habitual, por ejemplo, de la investigación? ¿Cómo están en inglés? Mira, en inglés nosotros no somos internacionales, no tenemos bachillerato internacional. Nosotros tenemos las horas que el gobierno nos da, pero nosotros tenemos, como quien dice, un semillero de alumnos que son los que van haciendo un curso aparte para cuando llegan a décimo, hacen una prueba con la universidad de Cambridge para que les den una certificación de en qué nivel están. O sea, no es con todos los alumnos, pero otro grupo de alumnos está en el centro ecuatoriano, norteamericano, y otros alumnos tienen otros cursos también que los hacen. Eso lo hacen en horarios extraclase, por supuesto, ¿no? Extraclase, así es, así es. Otro problema más que estamos viviendo los educadores, la educación ecuatoriana, es la escasez de perfiles. Así es. ¿Cómo un colegio moderno sobrevive, cualquier colegio en el Ecuador, si hay escasez de material, de talento humano preparado para ser docente? Las facultades de filosofía están prácticamente agotando sus últimos alumnos en formación pedagógica y no hay interés en la juventud por ser maestro. Como antes se decía, cuando se quería un trabajo, por lo menos que seas maestro. Terrible. Ahora ya no. Ahora todo el mundo dice que ser maestro tiene tanto problema, por lo que hablábamos hace un rato, el asunto de estar escribiendo, estar documentándose, estar, aparte de eso que tiene que planificar, aparte de eso que tiene que preparar sus clases, aparte de eso que tiene que poner notas, que tiene que calificar. Entonces es una ardua tarea del maestro. Oye, ¿el sistema actual de alguna manera involucra a los padres de familia en el proceso? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Pero si el asunto, nuevamente me refiero a la institución donde estoy trabajando, la de labor, nosotros hacemos que el padre venga. Se comprometa. Se comprometa, que nos firme, si es que hay que firmar cartas de compromiso, cartas de compromiso. Tanto en aprovechamiento como en, ¿cómo se llama?, en lo que es comportamiento. ¿Se puede formar un estudiante sin la intervención de los padres? No. ¿No? ¿Verdad? No, no. Así es. No, no. Y estamos viendo resultados ahora de los hogares que se formaron hace, será 15, 16 años atrás. Los chicos de ahora, de hoy en día, casi no tienen respeto. No tienen respeto por los mayores, no tienen, pero eso viene de casa. Y también debería venir de estas leyes a veces absurdas que te ponen desde lo alto, ¿no? Así es. Hay muchas cosas, por ejemplo, el asunto del fumar marihuana que lo puede hacer el chico sin ningún reparo. O sea, digamos que malentendieron el sentido de la ley, ¿no? Exactamente. Malentendido. Entonces, el profesor tiene que ser hasta, aparte del profesor, tiene que ser hasta inspector. Tiene que ser padre. ¿Llegaremos a lo que llegó Madrid hace unos años, de volver al profesor a autoridad pública para que dejen de agredir a los alumnos? Dios quiera que no. Si esto sigue así, vamos a tener que llegar, creo, a esa circunstancia. Pero los padres de familia también tienen una responsabilidad enorme, Nancy, porque yo veo a muchos padres que lejos de ver al maestro como un aliado, como una persona que educa a su hijo, lo ve como un enemigo. Así es. Así es. Hay padres que no quieren pagar pensiones a los colegios privados. Ese es el gran problema de los colegios particulares. Sí, verdad. De que el padre de familia se ha hecho cínico. Muchas gracias. Como dice que, la ley dice que no puedes dejar que el alumno no pueda dar exámenes por pensiones, entonces tú le tomas. Pero llega el fin de año y lo que hacen es decir, entreguenme los papeles por medio del distrito. El distrito es incapaz de decir, ¿sabe qué? Tiene que pagar, tiene que cancelar. Tranquilamente, entreguenle los papeles. Nancy, hay tantas cosas por conversar contigo que es maravilloso. Tú y yo no terminaríamos nunca de conversar hoy día sobre educación, que nos apasiona tanto, y lo hermoso que estamos construyendo en los colegios, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pausa en este programa y regresamos con más, amigos. Recibe nuestra señal en Canal 42 su HF y en Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos con más de este programa. Estamos conversando con la doctora Nancy Gutiérrez de Gil, rectora del Colegio José Domingo de Santisteban, que es uno de los colegios centenarios de Guayaquil, regentado por la Junta de Beneficencia de nuestra ciudad. Y Nancy, dentro de tu experticia, la orientación vocacional ha sido también tan importante en tu vida. Y ahora para conocer que ya los chicos están por entrar a la universidad, tenemos déficit de cupos también. Hay muy pocos cupos en las universidades estatales. Van a disminuir todavía más. Pero para saber los factores que debemos de tomar en cuenta al momento de decidir una carrera universitaria, hay padres que me escuchan aquí y que seguro están atentos para escuchar a una experta, saber de una experta cuáles serían esos factores. ¿Cómo escoger bien una universidad? Ya. El chico, por ser adolescente, no tiene todavía bien definido qué es lo que desea. Nosotros, nuevamente insisto en nuestro trabajo, nosotros al alumno durante los tres últimos años de bachillerato los llevamos a las distintas ferias universitarias, y en especial en terceros, para que puedan ellos entender, comprender qué es lo que les agrada. Si a mí me gusta algo, eso es lo que yo voy a seguir. Pero si mis padres van a decidir por mí, sin que yo quiera esa carrera, no voy a ser feliz. Tú tienes tu trabajo, te gusta lo que haces, y por ti pueden pasar horas, y tú te sientes bien. Pero si no te sientes bien, tú pasarás media hora y no sabes el momento de correr, porque estás cansado. Entonces, el chico tiene primeramente que saber qué es lo que desea, cuál es mi talento. Según lo que tengo de talento, entonces eso es lo que tengo que yo desarrollarlo para ver qué carrera es la que voy a elegir. Hay chicos que, el padre es médico y dice, quiero que seas médico, pero le dice el chico, no, yo quiero ser, estudiar diseño gráfico. Y los chicos triunfan. Sí. Triunfan. Y no es porque sea el papá el médico, es por él solito que, ¿cómo se llama?, ha crecido con luz propia en esa carrera. Igual en todas las carreras. Sí, en todas las carreras. Bueno, ahora últimamente se dice que la carrera que uno escoge para empezar recién es la primera para empezar, pero que la vida le va dando aún no más oportunidades. Así es. En lo que el chico va estudiando, en lo que el chico va avanzando, vamos a suponer que estudie, por decirte algo, para comunicador. en la vida va haciéndose el campo y si es un buen comunicador, ya le saldrá para que haga un negocio de eventos, ya le salga otra cosa y así va sucesivamente él mejorando su estilo de vida y su profesión. Y va creando oportunidades. Y va creando oportunidades de trabajo para otros. Porque no es solamente quedarse uno con lo que sabe, sino hacer que otros también sepan lo que uno sabe y que puedan servir a los demás. Nancy, ¿qué hacer como padres cuando un hijo te dice después de dos meses de asistir a la universidad, ya no quiero esa carrera? Hay una frustración en los padres después de haber gastado si es una universidad privada y si es una pública, igualmente hay una frustración. ¿Cómo guiar a ese chico que le dice a uno a los dos meses que ya no quiere estudiar eso, que quiere otra cosa? Eso yo creo que tiene conexión con el colegio. Si el colegio hizo unas pruebas profesionales, ya no vocacionales, profesionales, el chico por lo menos tiene idea de lo que va a seguir. Pero si el colegio no hace nada, entonces el chico se encuentra ante un hemisferio de oportunidades porque todos tenemos oportunidades pero no sabemos cuál escoger. Entonces tenemos nosotros desde el colegio tenemos que hacer que el chico más o menos tenga la idea qué es lo que va a seguir. Ahora, si yo le digo a mi papá quiero estudiar medicina y después de dos meses digo no, no, no quiero porque no me gusta, ¿qué hago? Tendrán que ver los padres conjunto con él porque ahí sí para ver qué es lo que quiere. Puede ser que sea no la carrera de medicina pero puede ser una enfermería, puede ser una odontología sino que no ha tenido todavía la oportunidad de poder ubicarse donde le corresponde. Es necesario entonces que para estos chicos que escogen universidad haya la apertura de nosotros también como instituciones de educación superior para recibirlos un día determinado y mostrarles. Créeme lo que yo he invitado a muchos colegios que tienen estudiantes viniendo acá a la católica han venido algunos y les hemos hecho conocer nuestras instalaciones algún padre médico me trae a sus hijos pero no es el común denominador de los colegios mi querida Nancy yo he conversado con los presidentes de las agremiaciones de colegios con todos y les he ofrecido nuestra oportunidad de ir allá para conversar con los chicos y un poco orientarlos no he recibido respuesta Nancy hay una queja frontal de todas las todas las agremiaciones ni siquiera es una todas las tres grandes agremiaciones que tenemos en Guayaquil que todos son mis amigos y los quiero mucho y soy presidente de ellos sin embargo no han acogido este ofrecimiento veo que también de repente en los colegios no hay mucho interés en ese tipo de cosas porque lo que yo les ofrecía es personalmente llevar a los chicos traerlos ofrecerles ver hacerles ver las bondades de la carrera ojalá que se pueda hacer el próximo año Nancy con tu intervención que tú tienes tanta llegada a todos los educadores tal vez la logremos porque lo que queremos como universidad es llegar hacia los colegios y apoyarlos y te comento algo este año vino al colegio vinieron universidades de los Estados Unidos a indicar lo que los Estados Unidos da y la universidad de Moscú la universidad de Rusia que también vino a indicar que es lo que ellos querían la diferencia es que en Rusia si los chicos llegan a a coger esas carreras que quieren ya tienen que estudiar un año primeramente de ruso para después poder seguir la carrera entonces si nos queda claro de que debe haber una asociación casi casi simbiótica entre colegio y universidad que garantice que no haya ese natural paso hacia el nuevo al tercer nivel que se llama con dolor porque cuando vivimos los primeros ciclos si hay problemas porque la adaptación siempre es más difícil ¿no? Nancy yo te quiero agradecer mucho y a través tuyo agradecerle a la institución que tú representas tan querida a la Junta de Beneficencia Guayaquil que siempre apoya trayéndonos invitados de tu nivel y pues a ustedes amigos pues por seguirnos semana a semana aquí hemos traído uno de los mejores perfiles de Ecuador en educación y entonces los compartimos con ustedes gracias Nancy muchas gracias bendiciones gracias a ustedes amigos un abrazo enorme y estamos interactuando en otro momento gracias hasta pronto un abrazo enorme Gracias por ver el video.